Una, dos y tres Joder macho Alicia que te acabas de caer Pero si acabamos de empezar has puesto dos bloques Dos bloques, uno y dos Ponte a mi lado Ay vale vale pues no te muevo el culo cuadrado Pero joder Vale Alicia Ay se escucha un casco espera El final de... Pero que cojones acaba de pasar ahí Para, para, para Dios mío Pues nada Alicia quedamos tú y yo vale Escúchame no pero pero tío pero tío Nada Alicia quedamos tú y yo vale Escúchame no pero Tío pero tío Escúchame que quería Bueno chicos muy buenas Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos todos Seáis a un nuevo video de minecraft y en el video de hoy chicos Vamos aquí a jugar Con la señorita A Alicia A Alicia 247 millones Calla y voy a decir 250 y algo pero he dicho venga va por ti Y voy a decir 900 y se me ha mezclado el 200 y el 900 y he dicho 200 pero bueno no pasa nada vale Así que bueno chicos en el video de hoy vamos a enseñar a la señorita Alicia inútil a... A ver voy a decir eso porque la verdad es que los Brizzly no es que te salgan muy bien Por eso te digo que eres inútil o sea El caso Vamos a, vamos a, vamos a convertir a Alicia en una pro Brizzly Vale pero vamos a ver pero que, que no, que no, pero que Vamos a ver Vale bien, vale escúchame, escúchame Antes de empezar Quieres que seguir mis consejos vale Y por cierto antes que nada, antes que nada Tendréis el canal de Alicia en la descripción Todo el mundo ha suscribido a su canal que ya sube videos obviamente Sumo que ya lo sabréis que está subiendo videos y tal Así que nada chicos Todo el mundo se suscribió al canal de Alicia Y a seguirnos tanto... Puedes no ver tan rápido y vocalizar más Y a seguirnos en las redes sociales Tanto en Twitter como en Instagram de los dos Así que bueno sin nada más que decir Vamos a empezar Alicia Antes que nada chicos Antes de seguir con el video vale Me gustaría agradecer a todos los miembros del canal chicos Así que bueno Un salito para el señor Jarno Reynoso Para el señor Maximiliano Puicelli Y para el señor D21 Vicente Ultra Instinto Paz Señor Vicente YouTube Oxen 712 Para el señor Oscar Para el señor Fuerzal Y para el señor FCBL Benja Así que chicos Gracias por haceros miembro del canal Recordad que os podéis hacer miembro del canal Para recibir ventajas Entre ellas puede ser Grabar un video conmigo Y una promoción de vuestro canal Que yo sé que muchos la queréis Así que nada Os hacéis miembro del canal Aparte de que os lleváis un saludo Os lleváis esas ventajas Y también chicos Aprovecho para dar las gracias A todos los que se compran Mi capa de Bad Lion Mi hermosa capa de Bad Lion Chicos que ya sabéis Que pues tenéis el link en la descripción Para comprarla Con un 10% de descuento chicos La podréis comprar Así que nada Gracias a todos los que me apoyan En especial a El señor Tienes que alternar la A y la D ¿Vale? Eso lo entiendes Esto no tiene misterio Alternar la A y la D Y mantener la S ¿Vale? Sí Y Y como tú De media ¿Cuántos clics vas a hacer? 11 Vale 11 de pcs de media En plan Hace jitterclick y Y... Bueno jitterclick Bueno jitterclick no Hace Intentos hacer jitterclick Que te salga algo raro Bueno pues eso Es que llevo clics normales Y con eso ya llevo a 11 Vale chula Bueno pues eso La cosa es esa Entonces Entonces Mírame 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 Como con 11 cps No puedes hacerlo así O sea tú Con 11 cps Tú no puedes hacer esto O sea tú con 11 cps No puedes hacer esto Y hacerlo infinito Con 11 cps Lo único que puedes hacer Es ir poco a poco ¿Vale? Y poco a poco Irás practicando y mejorando Entonces Yo te diría Que hicieras esto Básicamente Ir así poco a poco ¿Vale? Poco a poco Y ya está Y poco a poco Ir resoltando Pero primero tienes que ir En plan No vayas de gol No hagas el bitly de golpe En plan Suelta la S De vez en cuando Así que venga Primer intento Vamos a ver Vamos a ver Alicia De verdad O sea a ver ¿Tú en serio haces 11 cps? Sí A ver Cliquea Cliquea Y dime cuántos Haces Ay Espérate Que se me ha dormido la mano ¿Tan con este o con este? Pues con el clic derecho 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 es que vals Joder Dios Que sí Cagó 10-11 Sí ¿Segura? Sí Es que tengo la mano fría ahora Pero sí Vaya excusa Pero bueno Venga va Pues eso ¿Cómo que vaya excusa? Venga Ojo Escúchame Vamos a ver Para, para, para Has puesto 3 bloques Para ponerte 3 bloques No lo hagas ¿Vale? O sea Para ponerte 3 bloques No lo hagas Va Ojo Frénate Vamos a ver Escúchame Una cosa Una cosa 18 bloques Vale Mírame una cosa Vale Mírame una cosa Mírame Si ves que te vas a caer ¿Por qué no dejas de presionar la tecla? ¿Por qué? Hazlo Ese es un cero Ese es un cero Ese es un cero Ese es un cero Eso es un cero Un cinco No he subido nada Literalmente no he subido nada Un cinco Un cinco Sí, ha subido un poco Un cinco Bueno Un cuatro Mejor No ¿Cómo que un cuatro? ¿De qué vas? ¿Ha sido más corto? ¿Qué vas? ¿Ha sido más largo? No, pero bueno Venga, va Vale, está Por ahí Yo soy Un cero Un cero Un seis Un seis Vale, vale Un seis Un ocho Un ocho Venga, va Venga, un ocho Un seis Un seis A ver De momento De momento Tienes la media En tres Porque has sacado dos ceros O sea que los ceros Están jodidos mucho Vale Venga, venga, venga Continúa, continúa Venga, venga, venga Del poder del brisle En mis manos Sí, sí, sí Sí, sí Por mí Mira que lo sientes Es que no pudo cliquear En plan cliqueo Y no cliqueo Un tres Un tres Lo siento mucho Pero un tres Ojo Un dos Ay, Dios Alicia Para, para, para Vamos a analizar Lo que has hecho Has puesto Tres bloques Encima de ti Has bajado Y te has caído Es que 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 o sea es que Vale, la verdad es que cuesta un poco Cuesta un poco Sí, venga, escúchate más Vale Un uno, un uno Me voy a quitar hasta la goma esta que tengo aquí que me impide hacer bien el brisle Sí, sí, sí Es verdad Era por la goma Era por la goma Era por la goma Vale, sí Era por la goma Ahora, venga, ahora se hiciera por allá Ahora, ojo ¿Ves cómo era por la goma? No sé qué soy, no sé qué soy Con 11 cps Poco a poco, ¿vale? Poco a poco Sin prisa Pero sin calma Poco a poco, ¿vale? Esto ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo he visto más Lo he visto, cariño Pues ya está Pues eso Aunque no vayas lo más rápido del mundo Vale la pena hacer eso que caerte Venga Tu primera partida Haz un brisley al centro La distancia no es muy grande, ¿vale? Seguridad Venga Pero hay un chico ahí Da igual el chico Venga, sigue mis consejos Sigue mis consejos Yo me estoy riendo mal Va, coño Sigue mis consejos Pues que me estoy riendo No voy a hacer 11 clics ahora Ojo Vale, síguelo Pero vamos a ver Bien, bien Vale, bien Ay, que me pego Ay Vale Para ir al centro Ojo Ojo Es muy feo el puente que haces O sea, es muy feo No queda bien Lo hace mal Ahí, ahí Ahora, ahora Ahí, ahí, ahí Alicia De verdad Es muy feo el puente Tiene irregularidades Un, dos, tres, cuatro Has hecho cinco bloques ¿Cómo que eres arquitecto ahora? Bueno, vale Haz un brillo al centro Pero no Vamos Vale, bien Bien, bien Bien, bien Vale, eh Escúchame Vale, mejor Para ser Para ser tu primer día Está bien Vale, las cosas como son Vale, vale Gracias Venga, venga Vale, bien Bien, Alicia Bien, bien Ahora solo tienes que Ganar la partida Pues sencillo Con los ojos cerrados Te la gano Sí Venga, crack Hago un poco de clean Por aquí ahora Ojo Oh Vale, vale Vale, pero ¿Qué haces? Que te viene un tío Te voy a explicar Cómo funciona esto Atenta ¿Por qué me huye? Tendrá poca vida, ¿no? Hostia La peor La peor Poción de dulce Que ha podido tirar Alguien en su vida ¿Qué haces? Tío Toma, toma velocidad En serio Que me estoy ¿Te vas a trabajar De una puta wind Skywatch? Toma velocidad Vale ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! Menos mal que te ha pisado Da igual Lo hubiese ganado igualmente Eh, vale Chula Alicia Alicia, carencias ¿Carencias de qué? Vale Toma Bueno, pues nada Alicia Quedamos tú y yo, ¿vale? Escúchame No, pero tío Pero tío Escúchame Que quería Quería proponer En serio Quería proponerte algo Quería hacer algo para el vídeo En serio, Alicia Te acabas de caer tú sola Poniéndote tres bloques en la cara En serio Pero que acabas En serio Eres tan mala O sea Una Dos Y tres Joder man Alicia Que te acabas de caer Pero si acabamos de empezar Has puesto dos bloques Dos bloques Uno y dos Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que Eh, Alicia ¿Qué le vamos a decir? O sea No, no No sabes hacer Brizzly No sabes hacer Brizzly Así que habrá que hacer una segunda parte Habrá que seguir practicando Porque lo que tú haces Vale, que sí Que te puede salir Pero es que Lo En plan El Brizzly Te tiene que salir siempre O sea Es que si no Para eso no lo hagas Metal Es que vivimos Arriben Tenden Tenden Tenden